Industria Kaiser Argentina Presenta Telenoche Señoras y señores, esto es Telenoche Nada más fugaz que la actualidad Muy buen pensamiento, ¿pero a qué viene esto? Bueno, estaba pensando en el carácter de nuestro programa de hoy, ¿no? Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hola, muy buenas noches Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hola, muy buenas noches Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches Hoy estamos viviendo un Telenoche doblemente especial Nos estamos despidiendo del Telenoche diario Y estamos viviendo el dolor incomparable de la muerte de mi madre Pero estamos acá porque seguramente ella lo hubiera querido Así que aquí van los títulos Lo que yo hice no tiene perdón Dije la verdad El gobierno intenta bajar El gobierno intenta bajarle el tono a la tensión diplomática con Uruguay El presidente dijo que no retirará al embajador en ese país Sin embargo, rechazó la designación de un presunto represor en la embajada uruguaya Otro número para arriba Fuerte suba del PBI en el tercer trimestre del año Creció cerca del 10% ¿Qué impacto tiene sobre la economía? Lo explica Marcelo Bonelli Dos años después Piqueteros, gremios y partidos de izquierda Comienzan a recordar el segundo aniversario de la caída de De la Rúa El gobierno repitió que no habrá represión Pero que no tolerarán desmanes Vecinos aliviados Cayó el franco tirador de Barrio Norte Es un estudiante universitario de 19 años Había herido al menos a 15 personas Con un rifle de aire comprimido La Torre de la Libertad Así se llamará el edificio que reemplazará a las Torres Gemelas en Nueva York Hoy presentaron el diseño final Medirá 541 metros Por lo que se convertirá en el edificio más alto del mundo A todo o nada River necesita ganar en la altura de la equipa Para salir campeón de la Copa Sudamericana En Perú derrochan confianza Los millonarios Y una parada bravísima contra el cienciano Mario Pontacuarto se presentó hoy ante la justicia Para ampliar su declaración sobre las presuntas coimas En el viejo Senado Más tarde fue a un allanamiento En la casa del ex senador Cantarero Allí respondió a las acusaciones del gobierno Y aseguró No soy un chorro La justicia llevó al arrepentido a un allanamiento en la Recoleta Rodeado de policías Mario Pontacuarto fue hasta el departamento donde dice haber pagado la coima El juez quería incautar la mesa ratona Sobre la que se habría repartido el dinero Pero el operativo fracasó Porque en el séptimo piso Ya no vive el ex senador Cantarero Sino el cónsul de Indonesia Que no los dejó pasar Una vez en la calle El arrepentido hizo un mea culpa Y se defendió de las acusaciones de otros políticos Lo que yo hice no tiene perdón No me voy a cansar el tiempo a pedirle disculpas a mi familia A mis hijos, a mis amigos Y a la sociedad en su conjunto por lo que yo hice La política la dejé de lado A partir de que cometí esta aberración De cometer un delito de estas características Que iba en contra de todo principio Por lo cual uno militó y luchó en la política ¿Le han gritado corrupto por la calle? No, no, absolutamente nadie Si bien no han dado mucho en la calle Pero también estoy preparado para eso Porque no toda la gente tiene que tomar esto como una actitud Digamos, en definitiva Yo cometí un delito Yo no estoy diciendo yo no hice nada Me arrepiento y sacarlo No, yo estoy incriminado en esta causa O sea, me autoincriminé Sabiendo las consecuencias que esto podía traer Desde ese punto de vista Lo que no soy un chorro Como han dicho algunos miembros del gabinete nacional ¿Por qué? ¿No cobró una comisión? Porque no cobré ni le robé a nadie Yo cometí un delito Que es el delito de cohecho A partir de ahí que la justicia diga Cuál es la pena para Mario Ponta IV Pero yo no robé ¿Teme terminar querellado por infamia? No, no voy a terminar querellado por infamia Porque estoy diciendo la verdad Y a medida que va usando la causa Y se van comprobando algún tipo de pruebas Que se fueron aportando Da los indicios que esto realmente ha sucedido Así que en eso no tengo ningún tipo de temor Creo que los que van a tener que dar explicaciones En definitiva a la justicia van a ser ellos Ponta IV partió al allanamiento desde tribunales A donde fue interrogado por el juez Canicova Corral El imputado entregó varias fotos Que prueban su estrecha relación con Fernando de la Rúa Y aportó el nombre de un empleado del Senado Que habría tenido conocimiento de los sobornos Pero que hasta ahora no había sido mencionado en la causa La Cámara Federal autorizó al juzgado interviniente A seguir trabajando en el caso durante la feria judicial de enero Hubo también una autorización para el arrepentido Que podrá salir del país con custodia de la policía federal Para visitar a su familia que se autoexilió No tiene restricción por el momento legal Y lo ha autorizado sobre la base de la opinión de los fiscales Y de que es una persona que ha concurrido voluntariamente Al tribunal a prestar declaración Deberá volver al país, no bien pasada la Navidad A todo esto el expresidente Carlos Menem Fue procesado hoy por haber ocultado en sus declaraciones juradas Una cuenta bancaria en Suiza Así y todo no quedará detenido Carlos Menem abrió la cuenta secreta en 1986 En el banco UBS de Ginebra Allí tenía depositados 650 mil dólares Que no figuran en su declaración jurada de bienes Por eso hoy la sala 2 de la Cámara Federal Lo procesó por omisión maliciosa Y revocó así la falta de mérito Con la que lo había beneficiado El juez Norberto Jarvide El procesamiento es sin prisión preventiva Pero podría significar su inhabilitación perpetua Para ocupar cargos públicos Menem estaba obligado a dar a conocer su patrimonio Por la ley de ética pública Que él mismo dictó Todo resultó posible Porque la justicia suiza Accedió a dar los datos de cuentas Vinculadas a casos de corrupción Ahora está bajo sospecha Otra cuenta secreta A nombre de Ramón Hernández Que tendría más de 6 millones de dólares El gobierno celebró el procesamiento El ministro de justicia Gustavo Vélez Advirtió que el esclarecimiento De estos hechos Tiene que llevar a la detención De los responsables Y a la recuperación del dinero Y esperamos Que esta respuesta positiva De la jueza Junot Continúa Con otras respuestas positivas Que deberían conducir A que se revele La conformación De las cuentas Del expresidente Menem De su secretario Ramón Hernández De otro secretario Denominado Héctor Fernández Que podrían aportar Elementos muy importantes Para que la impunidad Tenga un nunca más En la Argentina para siempre Después del escándalo Con Uruguay El gobierno argentino A través del canciller Rafael Bielsa Salió a poner paños fríos Un comunicado emitido Por la cancillería uruguaya Que dice básicamente Que Ramela Que es la persona Que hizo las declaraciones Ofensivas con nuestro presidente No es un funcionario Del gobierno Y que lo que él dijo No representa el sentimiento Ni del pueblo Ni del gobierno uruguayo Por lo cual Respecto de ese agravio En particular Nosotros consideramos Terminado el problema Esperamos Que el gobierno uruguayo No mande No intente acreditar Como agregado Naval Uruguayo En la República Argentina A una persona Acusada de violaciones A los derechos humanos Porque Sería Lamentable Que tuviésemos que negar Esa acreditación ¿Qué piensa el gobierno Por el momento Retirar a su embajador De Uruguay? Consideramos superado El episodio ¿Es realmente así, Gustavo? Bueno, no es tanto Como dice el canciller Porque el presidente Kirchner Dijo hoy Esperemos que no nos manden Al torturador Que nos quieren mandar Esto es solo comparable A cuando el año pasado Había estallado también Un escándalo similar Cuando el presidente uruguayo Jorge Valle Dijo que Los argentinos Éramos todos Una manga de chorros En relación aquí Hay una enemistad Entre el presidente argentino Y el presidente uruguayo Hay una relación política Muy tirante Entre ellos Que ahora Viene a completarse Con esto Que quieren enviar A la Argentina Al capitán De navío Juan Craidele Que está acusado De haber cometido Violaciones a los derechos humanos En el Uruguay Y que el gobierno argentino Está resistiendo Y va a seguir resistiendo La última posibilidad Que si el gobierno uruguayo Insiste No se le otorgue El placer correspondiente En nuestro país Bien, Gustavo Ahora van Tres noticias En pocas palabras Al menos Ocho delincuentes Asaltaron Varias oficinas De un edificio En el barrio De Saavedra Los ladrones Huyeron con plata Cheques Y varias computadoras La policía Detuvo en Barrio Norte Al francotirador Que desde hace tiempo Atemorizaba a los vecinos El joven De 19 años Disparaba Con un rifle De aire comprimido Hasta el momento Había herido A 15 personas La selección juvenil Sub-20 Perdió 2 a 1 Con Colombia Y terminó En el cuarto lugar Del campeonato mundial De los Emiratos Árabes Ponemos en funcionamiento El túnel del tiempo Después del caso Watergate El escándalo político Que hizo caer Nada menos Que a un presidente De Estados Unidos A Richard Nixon Mónica Entraste a la redacción Del Washington Post Para hablar Con uno de los mayores Referentes Del periodismo De la época Así es Vamos a verlo Y estamos en una De las oficinas Del Washington Post Con el editor Ejecutivo De ese diario El señor Benjamin Bradley Y Muchos de ustedes Lo deben conocer Por lo menos De nombre Y hace exactamente Cinco años Que pasó El caso Watergate Y yo quiero saber Cómo afectó su vida It's nearly exactly Five years Since Watergate Mr. Bradley How did that event Affect your life I mean Did it really change it Personally Professionally Or not at all Well I mean It brought you here Today You wouldn't Have been here Without it They wouldn't Have made a movie About the Washington Post It has given us A notoriety That is not Nos ha dado Una notoriedad Que no es Exactamente Muy agradable Ni muy fácil Vivir con él ¿En qué momento Se dio cuenta Usted que tenía Entre manos El hecho periodístico Más sensacional De las últimas décadas? We've never been able To pinpoint The exact moment Nunca pudimos Realmente encontrar El momento exacto I think there was There was a time When each of us Privately Began to ask The unaskable Questions Creo que llegó Un momento En que todos Nos preguntábamos Cuáles eran Esos momentos Y las preguntas Que no se podían Preguntar Estaba realmente Involucrado El presidente Era posible Era posible De que iba A lo mejor Retirarse De la política O de alguna manera Que se lo podría Obligar A demitir Lo que son las cosas ¿No? Todo lo que significó Esa investigación ¿No? Estaba pensando Que Digamos Entre vos y yo El periodista serio Político Sos vos Yo estaba ahí Washington Post El mientras Relajadísimo En Guarulla Playa Mar Una cosa de locos Maravillosos Tenía un motivo Estaba detrás De una primicia mundial Los Beatles Desde su separación No habían hablado Prácticamente Con ningún medio Para ningún medio El continente americano Seguro Solo Para un diario Londinense Uno de ellos Entonces Había que poner Una maquinaria De captura De esa nota Y eso fue Lo que hicimos Porque ¿Y vos ¿Cómo conseguiste Ese personaje? Necesitamos un aliado Que era Emerson Fittipaldi Se acababa de correr La carrera En Interlagos De Fórmula 1 Harrison Estaba presenciando La carrera Fittipaldi Se convierte En cómplice Me dice Voy a estar El fin de semana En una casa de la playa En Guarullá Y ahí Y bueno Ahí ahora vean Vean ustedes Agudizar el ingenio Un César Un César más flaco Menos cana Pero César Al fondo A mis espaldas Se recorta El perfil De la ciudad De Guarullá Emplazada A 90 kilómetros De San Pablo En la isla De Santo Amaro Sus playas Vaya novedad Están Entre las mejores Del Brasil George Harrison Una figura Fundamental De la música Moderna Contra el que Habitualmente Rebotan Los intentos De entrevistas Está allí ¿Cómo ve El fenómeno De la manera El fenómeno Porque es Sí Es como Como No sé Es algo Que sucedió Era como Mágica Y Era mayor De cualquier ...y no sé, nadie puede explicarlo. Él dijo que como una cosa mágica que sucedió... ...que fue mucho mayor de lo que ellos esperaban... ...y que no tiene una explicación. No sería posible que se reunieran de nuevo... ...que se volveran a reunir, no es posible. En el futuro. Él está preguntando si en un día en el futuro... ...y se juntara a jugar juntos. No creo que sea. Y la mejor manera de explicar eso es decir... ...que cuando todos vivimos juntos con nuestra madre y papá... ...y cuando llegas más o menos... ...y todos vivimos juntos con nuestras casas. Y no regresas a vivir juntos con la madre y papá. Él está diciendo que es la misma cosa... ...cuando tú eres joven... ...habitas con la mamá y papá. Después de una edad... ...cada uno tiene su vida separada... ...y no vuelve más a vivir con la mamá y papá. ¿Y el tango? ¿Qué opinas del tango? El tango. ¿Te gusta el tango? Sí, está bien. No dano. No dano. No dano. Bueno, en este bloque vos hablando de política... ...comprable y yo haciendo notas en dos idiomas. ¿Qué tal? Bueno, vamos a retroceder ahora hasta el año 95. Cinco horas, diez minutos de transmisión ya. Muy pequeña pausa... ...y dentro de muy pocos instantes... ...seguramente el presidente de la República... ...el doctor Menem y... La conferencia de prensa que marcará el punto culminante de la jornada... ...dual desde La Plata, Massachesi, desde Río Negro... ...es decir... ...los tres candidatos principales. Ya volvemos. Un asalto feroz en Balcarce. Un ladrón ahorcó a una mujer de 80 años para robarle 70 pesos. Se van. Tres petroleras abandonarán la localidad salteña de General Moscone... ...porque consideran que falta seguridad. Campeón por cuatro. La selección de Brasil le ganó 1 a 0 España... ...y se quedó con el campeonato mundial sub-20. Comunidad judía en la Argentina. Estuvimos acá... ...pocos momentos después que se desencadenara la tragedia. ...y volvimos hoy... ...para que, como se dijo en un discurso esta tarde... ...nuestros muertos no mueran dos veces. Una vez por la bomba... ...y otra por el olvido... ...y la indiferencia. Hola. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Nuevamente... ...aquí en la AMIA... ...8 años. ¿Por qué Telenoche nuevamente desde la AMIA... ...convirtiendo a uno de sus patios... ...en estudio de nuestro programa? Porque es una manera de renovar el compromiso... ...en busca de la verdad. Solo manteniendo la memoria viva... ...algún día podremos encontrarla. Fue uno de los momentos más... ...más tristes, más dolorosos... ...para los argentinos, ¿no? Y para vos esa realmente... ...bueno, fue un impacto terrible ese día. Uno de los más duros... ...uno de los momentos en los que... ...perdí la serenidad... ...la frialdad... ...la objetividad profesional... ...que deben ser características... ...de nuestro oficio... ...porque de lo contrario... ...así como un cirujano no puede... ...no podría operar si no la conserva... ...si se emociona... ...ese día... ...a mí me pasó... ...se me rompió el molde profesional... ...porque no se podía aguantar tanto dolor... ...y me pasó esto. Acá piden silencio nuevamente... ...seguramente... ...se han escuchado indicios... ...de más víctimas... ...que... ...bajo los escombros... ...están con vida. En esa zona... ...escucharon... ...una voz... ...y desde ese momento hasta ahora... ...hacen todo tipo de esfuerzos... ...ahí... ...ahí... ...ahí los vemos... ...ahí sale... ...sale uno... ...pero sale como crucierto... ...hay uno que saltó... ...tal vez temiendo que se produzca... ...un nuevo derrumbe... ...atención... 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 ...cuidado... 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 ...terrible... ...por Dios... ...terrible... ...lo que ha sucedido... ...terrible... ...se ha producido un nuevo derrumbe... ...no alcanzaron... ...por Dios... ...por Dios... ...atrás... 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 ...mantengan la calma... ...mantengan la calma... ...piden las autoridades... ...que mantengan la calma... ...piden silencio... ...para poder detectar... ...a las víctimas... ...aquí... 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 ...acá... ...aquí... 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 ...aquí alcanzaron... ...a rescatar a uno con vida... ...esto es impresionante... ...sí... ...es terrible... ...nadie puede creer... ...lo que... ...acaba de vivirse... ...a las víctimas... ...como... ...simplemente... ...se había pasado... ...de la expectativa... ...de rescatar con vida... ...a algunos sobrevivientes... ...a la posibilidad... ...de que hubiese... ...más muertos... ...por ese derrumbe... ...imprevisto... ...ese fue... ...el motivo... ...de lo que pasó... ...hay más noticias... ...la gente que la tiene... ...que la libere de alguna vez... ...la familia está muy dolida... El día sigue buscando a Mariela, la chica de 9 años que está desaparecida desde el 19 de agosto. Sus padres y amigos realizaron otra marcha de antorchas para pedir su pronta aparición. El hijo del ex piloto de Fórmula 1, José Froilán González, murió de un paro cardiorespiratorio mientras practicaba esquí acuático en el Río de la Plata, cerca de San Isidro. River juega esta noche en Perú la final de la Copa Sudamericana contra el Cienciano. En el partido de ida empataron 3 a 3, por lo que los millonarios deberán ganar para salir campeones. Bueno, vamos a... Es el repaso que estamos haciendo en los últimos 13 años, ¿no? Exacto, vamos a retroceder. Dos años, una noche como hoy. Ya suman cuatro los muertos. Una mujer de 45 años, acaba de conocerse, falleció en Rosario. Ya volvemos. ¿Cómo contar lo que pasa conmigo? No hay nada como correr hasta el mar. El tema es desde dónde. Antes de salir de vacaciones, pasa por un Renault Minuto. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Hay que tomar una bocanada de aire profundo. Ya le explicaremos por qué. Nosotros estamos presentando Telenoche desde el lugar menos común de todos los que hemos recorrido hasta ahora. Emprendimos hace algunos instantes un viaje hacia el fondo de la tierra. Estamos transmitiendo a 50 metros de profundidad en un lugar llamado Las Grutas de Orniac, que fue construido, la naturaleza lo empezó a construir hace 7 millones de años. Repetilo. Hace 7 millones de años. Claro, porque uno no puede creer. Cuando dice 7 millones de años, parece tan absurdo. Es decir, es tan lejos de nuestra imaginación que no se puede creer. Bueno, esta es la propuesta, presentar Telenoche desde aquí y contarles de a poco lo que fue pasando. Qué bárbaro lo que fue pasando en la avenida. Claro, que país, Francia, la propuesta de Telenoche fue mostrar no solo el Mundial de Fútbol, sino gran parte de la realidad de ese país, su historia. Fue una experiencia... Fascinante, realmente maravillosa. Y estoy seguro de que el público lo compartió con nosotros de punta a punta. No había que desaprovechar la oportunidad. Tres más en dos líneas. El ex presidente Fernando de la Rúa tuvo hoy otra mala noticia. La Cámara del Crimen anuló un sobreseguimiento de su favor en una causa por presunta defraudación en comedores escolares porteños. Y ordenó llamarlo a indagatoria. El administrador estadounidense de Irak, Paul Bremer, dijo que unos días atrás intentaron asesinarlo. El auto en que viajaba Bremer fue objeto de una emboscada en una ruta cerca de Bagdad. Las autoridades de Nueva York presentaron el diseño final del edificio que se construirá en el lugar donde estaban las torres gemelas. Se llamará Torre de la Libertad y será la más alta del mundo. Medirá 541 metros. Sí, hay notas que quedan en la historia. Le toca a uno entrar en la historia, en este caso a Mónica, que se convirtió en 1995 en la primera periodista argentina en visitar las Islas Malvinas después de la guerra. Era una nota muy buscada, muy querida, pero no se podía lograr debido a las restricciones que había al respecto de carácter diplomático. Los ingleses no abrían las puertas de las Islas, sin embargo, Mónica lo logró. Claro, yo tenía, yo tenía, yo tengo doble nacionalidad, tenía dos pasaportes y lo pude hacer. Y además hiciste la primera transmisión en vivo desde las Islas. Es decir, doble motivo para recordar ese momento. Mónica en Malvinas, protagonista de un viaje emocionante junto a un grupo de argentinos que acompaña la tumba de sus familiares muertos en la guerra. Desde Puerto Argentino, en vivo, en directo, hora 20.17. Buenas noches, Mónica. Hola, César. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Hoy, aquí realmente con un frío impresionante, hay 4 grados de temperatura y probablemente si estuviésemos en Buenos Aires, diríamos que la sensación térmica debe tener 2 o 3 grados bajo cero. Más que nada por el viento, que es una constante en las islas. Pero hoy fue un día, otro día, realmente muy emocionante. Nosotros fuimos en auto 250 kilómetros hasta Darwin y allí nos encontramos con los familiares que habían pasado la noche en la isla Borbón, en Pebble Island, y que llegaron en helicóptero desde allá. Al reunirnos en este cementerio, recordamos una vez más a vuestros amados maridos y padres, y en verdad a todos aquellos que murieron en la guerra de 1982. Momentos antes de irse, Mononi y Juan José Falconeer, dejan Rosario con un beso. María Laura y Leandro de la Colina hacen un mismo. Lo dejan en una de las cruces blancas del cementerio de Darwin. Donde quizá, está enterrado uno de sus padres. Estar en un lugar por el cual mi padre dio la vida, que, bueno, indudablemente para mí son argentinas, estamos pensando solo argentino, me hace entender mucho más el mérito, y me hace entender mucho más la responsabilidad que yo tengo. Antes de salir de Buenos Aires, algunos compañeros de los soldados que están enterrados aquí, nos dieron estos rosarios. Estos rosarios, para que los coloquemos aquí, en alguno de las tumbas. Donde no hay nada, salvo este cartel que dice un soldado argentino solo conocido a Dios. Nuestro homenaje con todo nuestro cariño a todos los que no conocemos que se entregaron por las Malvinas. Hacemos la pausa. ¡Gracias!